sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Giovanni en el vídeo de hoy te enseñaré lo que sería crear tus planos en Revit ya que esto vendría siendo la última parte de nuestro proyecto y bueno lo que haremos es venirnos acá y empezar a hacer las cotas y aquí podemos ver que Revit nos trae distintas cotas por defecto pero nosotros utilizaremos lo que es la primera entonces selecciono esa y aquí en modificar cotas ejes de muro le damos en caras de muro y seleccionar referencias individuales lo dejamos ahí y empezamos a hacer nuestras cotas pero antes de eso podemos notar que aquí nuestra capa de pintura se nota y bueno para eliminar eso es bueno ocultarlo seleccionas la capa de pintura y con el teclado S más A seleccionas todas las capas de pintura que has creado o hemos creado y para ocultarla apretamos los teclados E más H y así se nos ocultaría las líneas mejor dicho la capa de pintura que hemos creado si no venimos acá y apretamos esto nos mostraría lo que hemos ocultado que sería esto y bueno sigamos a lo que venimos como dijimos lo queremos es crear las cotas venimos acá empezaré a crear de acá hasta aquí crearé una de acá hasta aquí como también las otras bueno antes de eso si tú quieres cambiar esto lo que es el tamaño del del número de las cotas te vienes acá y cambias el tamaño lo ponemos a 150 y vemos que los números se achicaron si tú quieres modificar entonces lo seleccionas y te vienes acá en editar tipo y aquí podemos ver las propiedades que nos viene mostrando revit por defecto y aquí puedes ver que puedes cambiar el factor de anchura como el tamaño del texto yo lo dejaré así porque porque está bien para mi plano entonces empezaré a crear la cota que sería todo alrededor como debemos hacer y una vez lo que sería terminar de acotar en el nivel 1 hacemos lo mismo con el nivel 2 pero y veo que aquí la cota que cree al principio es muy muy larga entonces le doy suprimir y vuelvo a crear otra nueva cota ya está pero antes de eso veo que acá en la escalera nos falta lo que serían los números de huellas y para eso lo venimos acá en lo que es anotar y buscamos este comando número de huellas lo seleccionamos y buscamos la flecha que nos indica el camino de la escalera sería ésta le damos clic y vemos que aquí ya se nos puso los números automáticamente estos números que ves acá son los números que yo no borré cuando lo importe de autocad se me olvidó al principio pero lo puedo eliminar y ya está aquí tenemos una observación vemos que la escalera sólo llega hasta el nivel 15 y esto vendría siendo la contra huella en el número 16 entonces para solucionar eso le damos clic a lo que es el camino de la escalera que vendría siendo eso y aquí en el tipo de etiqueta le damos sólo en huella y le damos en aplicar y ya está vemos que nuestra escalera sólo es hasta el nivel 15 y una vez hecho eso hacemos el mismo procedimiento en el nivel 2 pero antes de irnos al nivel 2 pondremos lo que es la línea de la escalera que nos indique que va hacia arriba no venimos acá en anotar y buscamos la línea de detalle y entonces para ello seleccionamos lo que serían las líneas finas y empezamos a crear nuestra línea listo una vez hecho eso podemos copiar esta línea en el nivel 2 para ello seleccionamos una vez seleccionado le damos control c y nos venimos al nivel 2 y aquí pegamos la línea que hemos hecho en la escalera con esta herramienta que sería alineado con vistas seleccionados en el nivel 2 y le damos en aceptar y vemos que ya nuestra línea de escalera se nos puso también el nivel 2 para ello continuamos haciendo lo mismo que hicimos en el nivel 1 poner las cotas del mismo procedimiento lo primero ocultar las capas de pintura que no nos parecen tal y como te lo dije en el principio y una vez oculta empezaré a crear las cotas este proyecto solo es de muestra y tú puedes hacerlo mucho mejor que este una vez hecho eso haremos un corte como dijimos yo lo haré en esta parte venga acá en sección y empieza a hacer el corte y me vengo acá en secciones y vemos que aquí se me creó una nueva ventana que sería sección 1 la selecciona y me aparece una vista para ocultar esta línea sólo le das acá ocultar región de recorte le das clic y se te ocultará y en los niveles sólo lo seleccionas y aprietas la tecla más h para ocultarlo que vemos acá acá ya nuestro recorte se vería así este es el escritorio por si no se nota bien lo puedo eliminar o lo puedo dejar ahí pero bueno aquí podemos ver que se sigue notando la placa de pintura que hemos creado entonces seleccionamos todo con los teclado de semáforos y le damos en ocultar como habíamos dicho de masaje ya está podemos añadirle sombra le doy acá en opciones de visualización gráficas en sombras activo esto mostrar sombras ambientales y ya una vez hecho eso vemos que nuestra loza no está unido a lo que son los muros para solucionar eso venimos acá modificar le damos en unir esto quiero que se una con esto y también con esto hago lo mismo con esto de acá como también hago esto una vez uniéndolo todo selecciono esto este suelo entonces me vengo acá en editar tipo y en construcción le damos clic en editar vemos que el material está hecho de hormigón entonces lo venimos a lo que son los materiales y podemos ver acá que el primer plano el patrón es de arena entonces nosotros le damos en relleno uniforme para que se nos vea negra y podamos tener una vista mejor en nuestro recorte le damos en aceptar aceptar y para que se nos vea el recorte le damos aquí en los gráficos le damos en alto y hacemos lo mismo con lo que son los muros le damos en editar tipo primer plano el patrón lo cambiamos a relleno uniforme y es así como se nos vería lo que son los recortes para tener una apreciación mejor y empezaríamos a crear lo que serían las cotas venimos acá y hacemos el mismo procedimiento para todo y una vez acotado lo que sería esto vemos que nuestros números están de forma vertical pero tú lo puedes configurar seleccionas eso y le hacen duplicar pondremos cotas horizontales le damos en aceptar y en aquí la conversión de lectura le damos en horizontal y aquí en control de línea de referencia le digo que sea fija a la línea de cota y le deben aceptar y podemos hacer lo mismo con todo esto lo cambiamos a la nueva cota que hemos creado que sería esta cota horizontal y ya está y una vez hecho eso no venimos acá a crear los planos que revinos trae por defecto seleccionamos ese le damos en clic derecho le damos acá en nuevo plano y vemos que aquí solo tenemos una hoja que sería la a1 para tener las otras hojas más le damos en cargar y buscamos la carpeta que diga bloques de título que revinos trae por defecto está acá y seleccionó todo esto y le deben abrir y aquí habríamos cargado lo que son las láminas que revinos trajo por defecto por si a ti también te aparece lo mismo que me apareció a mí solo la a1 una vez estando acá abrirá lo que sería la hoja acero y le deben aceptar y se me abrirán una nueva ventana con esta hoja y para ello empezar a arrastrar lo que sería el plano del nivel 1 que ya está todo acotado y lo dejaré acá bueno se me formió arriba entonces lo arrastro más abajo y ya está y aquí podemos notar que la línea de recorte es muy grande entonces para ello le damos en activar vista y reducimos el tamaño como debe ser y una vez hecho eso le doy en ocultar región de recorte y ya doble clic y lo arrastro acá hago lo mismo con el nivel 2 y aquí abajo ponemos el recorte que hicimos sería el sección 1 lo arrastro más acá redujo el tamaño de corte aquí si quieres cambiarle el nombre solo lo seleccionas te vienes acá a lo último y en datos de densidad lo pones corte y ya está tiene aquí podemos poner una fachada no venimos a esta vista y arrastrar esta vista a la hoja del plano acomodaré un poco lo que son los niveles ya en tu casa es obvio que vas a trabajar con más niveles pero sólo es una muestra como debes hacerlo y ya está y aquí puedo añadirle una vista 3d entonces para ello arrastro a lo que sería éste y aquí podemos ver como hicimos nuestra hoja de proyecto para presentarlo y ese sería el vídeo de hoy amigos aquí la sección de recorte puedes cambiarlo puedes activar esto como también puedes reducir el tamaño este sería el proyecto final recuerda muy bien que esto sólo es una muestra de cómo debes realizar tus trabajos no es un proyecto de verdad sé que en tu caso lo puedes hacer más detallado de lo que el mío está y lo puedes hacer mucho mejor y en el próximo vídeo haré lo que es renderización o tal vez puede hacer un vídeo y así puedes ver todo el interior de la casa como en el exterior no olvides suscribirte a mi canal seguirme en instagram como también en facebook lo más importante suscríbete porque estaré subiendo más tutoriales de algunas cosas que falta o también te falta aprender en algunos otros modelos de casa como también poner tejas veo que en algunos proyectos exige que tu presentación sea con tejas también estaré enseñando y espero todo lo que haya hecho te haya servido de ayuda sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima